Hola, ¿cómo están todos? Mañana es 30 de mayo 30 de mayo y ustedes si han estado viendo los posts que he estado haciendo las historias que he estado subiendo deben saber que mañana se acerca un día muy especial para mí y para MyCollationDR mañana es el nacimiento oficial de nuestro perfume Tropical Level, señores a partir de mañana 30 está disponible a través de MyCollationDR la reserva oficial de perfumes Tropical Level sí, señores, con tan solo 20 dólares puedes reservar el perfume el perfume localmente tendrá un precio de 115 dólares en la pre-order lo podrás conseguir en 100 dólares, señores ¿por qué el precio? ¿por qué dirán wow? muchos dirán wow, el precio está un poco caro 115 dólares el precio de Perola en 100 dólares pues nada más y nada menos porque este perfume se desarrolló en base a los mejores materiales que se pueda utilizar en la perfumería estos materiales fueron de la mejor gama lo arriesgamos todo, lo dimos todo de nosotros para crear un perfume sofisticado un perfume con la calidad nicho que ustedes se merecen aquí en República Dominicana ahora queremos poner a República Dominicana en alto con este perfume un perfume en el cual la clase alta ejecutiva tendrá la oportunidad de utilizar algo de sumamente calidad aquí en República Dominicana un perfume sofisticado y a la vez noble para utilizarlo en esta temperatura de República Dominicana quiero que sepan claramente señores que esto fue diseñado para ustedes los dominicanos obviamente este perfume sé que va a escalar hacia los demás países pero ustedes son la base por la cual se creó este perfume porque queremos que ustedes los hombres dominicanos tengan esa masculinidad representada a través de un perfume que tengan eso sofisticado de un perfume y a la vez que sea un perfume llevable aquí en República Dominicana al 100% un perfume que va a encantar así que quiero ver a todos ustedes apoyando este proyecto de Tropical Leather el primer perfume calidad nicho de República Dominicana señores nos vemos en la próxima recuerda que mañana tiene una cita con nosotros a través de MyCollationDR te estaremos dejando la web ahí en la descripción para que puedas ir mañana mismo a preordenar ese Tropical Leather para que disfrutes de un perfume nicho creado 100% en República Dominicana con los más altos estándares de calidad y la más alta calidad del mercado un perfume para competir con cualquier perfume nicho del mundo así que nos vemos en la próxima bye bye bye